Hola, yo soy Karim. Mi nombre es Marta. Hola, soy Marco. Les habla Alejandro Pérez. Mi nombre es Marina y el año pasado participo en la primera edición de los talleres de oncreación. Es algo inolvidable. Increíble y súper divertido. Emocionante también. Vais a aprender a desarrollar una filosofía a la hora de crear proyectos. Nos va a obligar a pensar de formas que nunca habían pensado antes. Conceptó el proceso creativo, aprendió un montón de cosas. Poder aprender de gente que se dedica a esto, de artistas. Profesionales que nos van a ayudar en el ámbito que desean trabajar. Es muy valioso. Te ayudan a desarrollar la creatividad a tope. Os van a enseñar muchísimo. Te hace crecer como persona, pero también como un ente artístico. Os animo a hacer algo diferente para vuestro porfolio. Es la gente creativa la que mueve el mundo. Os animo a que participéis. Es la oportunidad perfecta. Es una experiencia inolvidable. Si os lo estáis pensando, lanzaros en la testina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!